¡Hola Dinos! ¿Cómo están hoy? Hoy les traemos nuestros 4 juegos favoritos del 2020 Nuestras recomendaciones para el 2020 si no las han jugado Estos son los juegos que tienen que jugar ¡Dinos agrios! Ok, pronto, entonces ¿Cuál es tu primer juego favorito? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Tu primera recomendación del 2020? Del 2020 yo jugué bastante el Crash y el Last of Us 2 Ok, primero empezamos con el Crash ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! El Crash es un juegazo Un juegazo, a ti no te gustan mucho las plataformas Pero si jugaste los Crash es un gran golpe de nostalgia Tiene todo lo que se necesita No soy fan de Crash, pero pues lo jugamos Tenemos gameplays de hecho de Crash Bandicoot ¡Está bien! Pero a mí no me encanta el humor como cringy que tiene de repente Sí, tiene mucho ese humor, lo metieron más en estos juegos Supongo que para jalar público más infantil Porque claramente... No era tan así antes No, no tanto, o sea, tenía uno que otro Pero ahorita es todo el tiempo, es muy recurrente Ok, entonces ¿Qué es lo bueno de Crash Bandicoot? Lo bueno del Crash es que... Bueno, es que hasta hizo la historia y eso nada El gameplay es lo mismo que teníamos antes Incluso le metieron otras temáticas por ahí que igual son muy divertidas Y... ¿Cómo qué? Pues puede usar otros personajes además de Crash Ok O sea, en el remaster metieron a Coco, que es la hermana Y aquí metieron a otros tantos personajes más que cada uno tiene sus mecánicas diferentes Entonces eso... Ok, lo hace un poco menos aburrido Lo hace menos repetitivo y muchísimo más difícil Ah, ok, ok Eso es lo bueno Ajá ¿Y qué es lo malo? Lo malo es que a pesar de eso es muy repetitivo en el... En cuanto a que solo tienes que estar agarrando las cajas y repetir niveles muchas veces Para volverlo como al 100% Ajá, se vuelven juegos un poco repetitivos Ajá Todos los plataformeros normalmente Sí O sea, estuvo bien porque le metieron un poco menos de repetitividad Con esos nuevos personajes, pero al final es lo mismo Ok, ¿Y tu calificación del 1 al 10 para Crash Bandicoot? Del 1 al 10 ¿Cómo se llama? It's About Time It's About Time Que sería el 4 El 4, secuela directa del 3 Ok Y le voy a dar... El 1 al 10 8 frutas guampa de 10 Ok, 8 de 10 Bastante bien ¿Como unos 30 dólares y cuesta 30 dólares si lo compras? Sí, sin problema Aunque 25 estaría... ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas te da de juego? Depende Si te clavas mucho, infinitas Pero... O sea, pero es un juego como de 20 horas Si lo quieres pasar solamente unas 5 o 6 horas Ah, ok, eso es cortito Y ya si te quieres viciar, sí te da... Entonces yo diría que si está en más de 20 dólares No lo compro 25 si lo vale Ok 30... Solo si eres fan Ok Bueno, entonces yo te voy a decir ahora Mi primera recomendación del 2020 es Persona 5 Pero ojo con Persona 5 Porque Persona 5 es un juego que de hecho ya es viejito Es... Ahorita es Playstation Hit Y los Playstation Hit siempre son más viejitos Pero este año salió Persona 5 Royale Y de por sí Persona 5 es un JRPG JRPG significa que es un Japanese Role Play Game Monos Chonos Monos Chonos Si no te gusta el anime y todo esto Si no por lo menos lo aguantas Entonces no lo juegues Porque tiene muchísimo de anime Muchísimo de este humor A... 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 Ajá Típico de japonés Porque es japonés Asiático Asiático, sí Pero está buenísimo O sea, de verdad es un juego Este sí es un juego que te lleva muchísimas horas Pero vamos a lo bueno De Persona 5 Royale Persona 5 El que sea Cualquiera de los dos Pero específicamente Royale Porque fue el que salió en 2020 Es un juego de muchas horas O sea, si te gusta Te va a dar para jugarlo Pues por lo mismo del RPG, ¿no? Sí, sí, sí O sea, es un juego Es un juego Uff De... Yo me tardé 120, 130 horas Es muy, muy largo Pero si solo quisiera ser como speedrun de la historia Por así decirlo Es que, bueno Igual tienes que estar Yo diría que como unas Por lo menos como unas 70 Sí, es que son bastante largos Sí, sí te lleva un buen, buen rato Pero si te clavas Y te da muchísimo juguito Mucho de que debemos sacar El tipo de batalla O sea, el tipo de pelea Es muy bueno Es por turnos Y mucha gente no le encanta la idea De que sea un juego por turnos Es necesario, ¿eh? Yo creo que en los RPGs es muy necesario Sí, la verdad es que yo Yo no lo había jugado Me lo habían recomendado mucho Y yo no lo había jugado Por eso de que era un combate por turnos Pero ya que entras La verdad funciona muy bien Es como Pokémon Si te gusta Pokémon Persona 5 Royale Persona 5 en general Es muy bueno Te va a encantar ¿Y rejugable? ¿Qué tan rejugable es? Pues bastante Tiene un New Game Plus O sea, donde te quedas con tus personas Y el nivel creo que no te lo quedas Pero Pues puedes jugarlo muchas veces O sea, supongo que el platino Es muy complicado de conseguir No sé, yo no consigo platinos Pero es muy bueno O sea, si te lleva muchísimo, muchísimo tiempo Y los personajes La historia Es muy buena Pero lo malo Lo malo Es que para empezar La historia de repente Se vuelve ¿Aguida? Confusa Confusa Es de esos juegos En los que tienes que estar bien Sí, o sea, para mí el final Para mí el final fue como O sea, ya se empieza De que ya sale Dios Y ya te descates con el diablo Y así, o sea Ya se pone muy loco Y para mí Paso a segundo plano la historia Sí, o sea, la llevaban muy bien Para mí O para mí personalmente Hay un punto en donde la historia Ya es una mierda Ya no me gustó para nada Y luego Que el tutorial Es un tutorial de 40 horas O sea, hay tantas cosas que hacer Que todo el tiempo Te están explicando cosas O sea, te tratan mucho Como un imbécil Eso realmente a mí Es lo que menos me gusta De todos los RPGs Porque siempre es lo mismo Siempre te explican esto Ya crees que ya lo sabes Y te explican otro Y te explican otro Y al final Dejas de poner la atención A una que es importante Entonces todo el juego Se te complica por eso Ajá, o sea Cuando llegas a un punto En el que dices Ya, a ver Ya aquí me van a dejar hacer todo Llegas a otra actividad Y te dan otro tutorial Y hay muchísimo texto Wey Todo el tiempo O sea, un chingo de texto La historia y todo Podría hacerse más corta Si no hubiera tantas cutscenes Y tanto texto Pero al final La historia es importante Entonces eso Eso puede ser lo malo Si no estás dispuesto A dedicarle mucho tiempo De tu vida Ajá Entonces no lo juegues Pero si quieres un juego Que sabes que te va a tener ahí Por lo menos Un mes y medio O dos O tal vez dos y medio Es un gran juego Ok Bastante bien Entonces Del uno al diez Yo le doy ¿Cuántos arcens de diez? Nueve arcens de diez Nueve cinco Es que sí es muy bueno Ok Joyita, joyita Y el royale Sí lo vale la historia Sí, vale todo El royale El royale te trae todavía más horas Entonces si te gusta Si crees que te va a gustar Cómprate el royale Si crees que nada más Vas a checar Pues cómprate el cinco normal Está más barato Ok Pero el royale lo vale ¿Cuántos dólares pagas? Ah, cincuenta Cien pedos Sí, es un juego que te da Muchísimo Ok Meta Entonces vamos con Last of Us 2 Last of Us 2 Dinos Ay, es un juego controversial Pero a mí realmente sí me gustó mucho la historia Especialmente porque no era tan fan del 1 El Last of Us 1 Entonces De hecho no lo jugaste en su momento No, lo jugué un poquito después O sea, no pertenecía al mame de Ah, no mames ¿Lo jugaste el remasterizado o el original? Jugué los dos Pero por circunstancias No porque yo dijera Ah, voy a comprarlo y jugarlo Entonces Sí, es un buen juego El 1 claro que sí Pero el 2 yo creo que porque estar así No tan sumergido en el universo Me gustó más todavía Siento que esa historia también pega No, no es tan triste como el primero Pero tiene su parte importante ahí Ok Que ya tenemos review también de ese juego Tenemos review Sí, algunos tenemos gameplay Pero se puede venir en Steam ¿Por qué no lo has jugado? Porque yo no lo he jugado Entonces, ¿qué es lo bueno de Last of Us 2? Que la verdad es que si te gustó el 1 por el gameplay Este tiene lo mismo O sea, no cambian mucho la fórmula de gameplay Salas stealth Y de hecho, creo que tiene un poco más de panorama para investigar O sea, no es tan lineal Ah, es un poco más abierto Un poquito más abierto O sea, sigue siendo lineal al final Pero puedes explorar un poco más Ok Hay un buen de coleccionables Hay un chingo de cosas para arreglar armas O sea, ya son demasiadas los gadgets Ok Es rejugable, también tienes un modo más Con todas las armas que tenías Tus habilidades Y etc Ok ¿Y lo malo? Lo malo es la historia Que no le gustó a muchos Pero yo creo que si lo ves tal vez de otra perspectiva Podría llegar a gustarte Ok, sí La historia fue muy criticada Sí, muy criticada No lo sé No me hagas spoilers Yo ya vi que Joel se muere Creo que todo el mundo lo sabe Sí, pero igual es en los primeros Media hora de gameplay Entonces Yo creo que ese fue el problema O sea, eso es lo malo de Last of Us Tal vez lo hubieran mantenido un poquito más, ¿no? Ajá, pero es que como es la historia No tiene sentido Mantenerlo Mantenerlo O sea, de ahí parte todo Bueno ¿Cuántos clickers? Unos clickercitos Sí le doy como sus siete Porque no es tan rejugable Siete clickers Siete clickers No está bien Bastante bien No valía los sesenta dólares Pero... Ah, ¿Custó sesenta dólares? Unos cincuenta, cuarenta y cinco Yo creo que sí ¿Cuarenta y cinco? Si está en rebaja Creo que ahorita hay ofertas de Navidad Entonces, chance, ¿no? Ahí sí Mi última recomendación Es Final Fantasy VII Remake Ahora, con los Final Fantasy Hay una situación curiosa Porque mucha gente piensa Que van Llevan un orden O sea, yo al principio pensaba Como, güey, ¿Cómo me voy a comprar el Final Fantasy XV? Ajá Yo pensaba ¿Cómo me voy a comprar el Final Fantasy XV? Si no he jugado todos los de antes Y aparte dices Jugar XV para jugar el XVI Ajá Qué hueva Y aparte que pues el 1, el 2 Son de pixeles Son juegos muy, muy viejos Viejos Pero en realidad no O sea, en realidad Si compras el VII Compras el XV Compras el VIII O el que sea Todas son historias separadas No tienen nada que ver El VII Es el de Cloud El de Smash Y el de Sephiroth Es probablemente De los mejores Final Fantasy No lo sé Yo solamente he jugado el XV Aparte de este Pero está Está bastante bien O sea, mucha gente dice Es que ahí hay un problema Porque Vamos primero a lo bueno De Final Fantasy VII Remake Ok Lo bueno Tiene unas gráficas Muy buenas A pesar de que yo lo estoy jugando En el Playstation original No en el Pro Ni nada Aún así las gráficas Son muy buenas El pelito Ves que el pelito Luego es el problema Siempre es el problema Luego está O sea, como que se mueve Y está tieso Y más que un Cloud Con sus picos Ajá Pero a pesar de que es en el Playstation En el primer Playstation Tiene unas gráficas muy buenas El pelo se mueve El combate es muy fluido De repente Si lo juegas en el primer Playstation Si el mundo le cuesta O sea, de repente Si es como que abres una puerta Y la puerta está así Como toda borrosa Como plastilina Sí, sí, sí O sea, de repente Tiene sus cositas Pero Tiene unas muy buenas gráficas Tiene un combate Bastante interesante Y si eres una persona Que sí le gusta Como invertirse en los juegos Igual que con mi otra recomendación La curva de aprendizaje Es lenta Pero Eventualmente Cuando ya sabes jugar bien Peleas bien chido Y es bien fluido Y está Muy chingón Porque de hecho Final Fantasy VII Originalmente era un juego Por turnos Ok Pero lo hicieron de una manera En la que a pesar de que Ya es un combate temporal Le puedes dar como comandos A tus personajes Y que hagan como habilidades especiales Un poco como el Xenoblade Ajá Es más o menos como así Y un poquito también Como Final Fantasy XV Pero Final Fantasy XV Era un poco más Más acción Esto es más Un poco más de turnos El combate te lo tienes que tomar Un poco más con calma Eso está bastante bien Lo malo Creo que Lo malo creo que es subjetivo Porque para muchas personas Lo gran El gran pecado de Final Fantasy VII Remake Es que Cambiaron la historia O sea Es una reimaginación Si va la historia Más o menos igual De los terroristas Ecoterroristas Y de Avalancha Y de Cloud Y de Sephiroth Pero por ejemplo En el original Pues Sephiroth salía ya al final Y es un juego muy largo El original Este es un poquito más corto Es un juego como De unas 60 horas 70 si quieres el platino O sea Es un juego cortillo A comparación del otro Que eran como 150 horas O sea Era mucho más largo Entonces A lo mejor eso Es un juego un poquito más corto La historia pues es diferente Y si tú eres una de las personas Que jugaron el Final Fantasy VII Original en su momento Quizás no seas tan fan Ok Quizás no seas tan fan Pero si eres una persona nueva En la franquicia de Final Fantasy Creo que este es perfecto O sea Entre el 15 y este Ahí se van O sea el 15 yo sé que no es De los mejores Final Fantasy Pero Si te vas a introducir A la serie y todo El 7 y el 15 Está muy bien El 7 en específico Tiene unas muy buenas gráficas Para que te quedes con ganas Y sale Tifa Y Tifa es preciosa ¿Cuántos picos de Cloud le das? Picos de Cloud Pues mira hasta ahora O sea la verdad No lo he terminado Lo acabo de comprar esta Navidad Estoy ya muy cerca de terminarlo Yo le daría Como unos 8 o 5 8 o 5 8 y medio picos 8 y medio picos de Cloud Ok Yo creo que con eso está bastante bien ¿Y dinerito? ¿Cuánto gastas? Dinerito pues mira Yo lo compré en 29 dólares 30 dólares Ajá Yo creo que lo vale Es un juego larguito Un RPG bueno Que si te da bastante carnita Bueno que si estuviera en 2 dólares Sería de huevo Obviamente Si vos consigues menos Mejor Pero lo máximo que yo pagaría Por este juego Sería como Pues ya máximo Máximo 40 Pero la verdad no O sea si lo pueden encontrar En 30 Estaría bien Ahí es un precio Perfecto Ok Entonces Entonces dinos Esto es La recomendación 2020 Estos fueron Nuestras recomendaciones 2020 Si alguno de estos juegos No lo han jugado De encima Claro que sí Y si no Y los tenemos ahí en gameplay Deberían darse una vueltecita Por el canal Checarlos A ver si sí Si jalan Y comprarlos O comentarnos aquí abajo Si quieren ver alguno De estos juegos En un stream Que nos dejen su recomendación De sus juegos favoritos De este 2020 Y a lo mejor Cascamos uno Y lo jugamos Exactamente Déjenos aquí abajo Su juego favorito Del 2020 ¿Cuál fue? Su juego favorito Completamente De todo el 2020 Y chance Estamos en un stream Chance Estamos en un gameplay Y ahí vemos O chance Jugamos con ustedes También puede ser Entonces dinos Pues síganos en Instagram A los dos Síganos en Twitter A los dos En Facebook Y suscríbanse aquí Y pongan la campanita Ok Y nos vemos En un próximo video El próximo video Va a ser Nuestros juegos más esperados 2021 se viene Para el 2021 Entonces no se lo pierdan Es el próximo miércoles Dinos Podemos que no pase ahí Un cyberpunk Con nuestros juegos Esperamos que no Esperemos que no Vaya que esperemos Que no cyberpunk Es un tema Pero bueno Nos vemos en el próximo video Dinos no se extingan Adiós dinos Adiós Dinosagros Agrios Bye Bye